Música Bueno, ahora mismo con el proyecto más fuerte que nunca estamos haciendo Noches de Adoración, ¿no? Más que yo llamarle un concierto, le estoy llamando Noches de Adoración y... Bueno, número uno, yo creo que lo que van a escuchar es música muy fuerte, un poquito más agresiva al estilo, ¿no? De rock, más rockero todo, más música que te incita a brincar o qué sé yo, pero yo creo que una cosa con la que también la gente se encuentra y nos hemos dado cuenta en lo que hemos estado haciendo últimamente es que Dios está haciendo algo muy chévere entre la gente, ¿no? De conectarse con Él en tiempos de adoración también fuertes y como una de las canciones que cantamos que se llama Era el Rey, mucha gente que está pasando por problemas, por cosas muy difíciles y el hecho de adorar a Dios y entender que Él es el Rey sobre todo, toda circunstancia, eso también he visto yo como Dios ha hecho una obra muy interesante en mucha gente de aligerarles esas cargas, ¿no? De preocupaciones, ansiedades y todo esto que nos quita la paz, ¿no? En descansar en Él que Él es Rey y bueno, te digo, adoración intensa básicamente, ¿no? Ven y sopla, ven y sopla Espíritu Santo Mi confianza es en ti fue un proyecto que fue el fruto de un desierto, ¿no? Y es como un testimonio La única quizás cosa que los uno del uno del otro es que cuando yo terminé Mi confianza está en ti El día que me entregaron el máster terminado del proyecto Ese día yo sabía que yo iba a grabar un siguiente disco se iba a llamar Más Fuerte Que Nunca Fue todo lo que sucedió Esto fue hace dos años, ¿no? En marzo, febrero del 2009 Y ahora, bueno, en enero de este año, 2011 fue cuando comenzamos a trabajar el proyecto Más Fuerte Que Nunca y ahí fue donde más bien decidimos qué canciones y todo pero esa es la única relación Bueno, yo creo que Más Fuerte Que Nunca refleja mucho de mi personalidad como persona, como músico Los primeros discos que yo grabé, Cosas Poderosas y Eres Mi Pasión fueron proyectos que eran en vivo, grabados en vivo ahí en Lakewood pero era más la música de Lakewood, ¿no? Es el sonido que en ese momento estaba muy fuerte en Lakewood y que yo quería que ese sonido se impregnara por Latinoamérica Ese fue el sueño, ¿no? de que la gente aprendiera estas canciones que cantábamos en la iglesia en inglés y bueno, es un estilo muy gospel, ¿no? Más pop, gospel Mi confianza está en ti Ya comencé yo, si se dan cuenta en las primeras canciones como Cómo Puedo Callar Aún Digo Sí, ya viene más agresivo ya es como, boom, ¿verdad? Y ya Más Fuerte Que Nunca pues para mí fue como que era así, ya, ahí les voy Así, ahí dije, bueno, prah Yo quiero que la gente sepa o conozca más bien mi pasión musical que es eso O sea, me encanta la música de R&B me gusta el gospel Si no tuviera yo nada que hacer y tuviera mucho dinero haría un disco gospel porque me fascina a mí personalmente personalmente, pero como una pasión y algo que yo sé que me conecta con la gente es la música que estoy haciendo ahora mismo como Más Fuerte Que Nunca y me encanta porque me doy cuenta que conecto mucho con los jóvenes y con la gente más joven mucha gente mayor me ha dicho que les ha gustado el disco y me sorprende porque pues es más agresivo y todo no, no, pero mi idea y mi meta es que los chicos se conecten con Dios otra vez y que despierten ellos una pasión por Dios de vivir para Él no nada más cantar pero de vivir para Él más fuerte que a mí Bueno, la canción Santo es una canción muy especial esa canción nació realmente en mi guitarrista Chris Rocha él fue el que comenzaba a tocar estas melodías de la guitarra como la guitarra de la intro y la guitarra antes del coro la melodía en las pruebas de sonido teníamos ya meses donde yo escuchaba que él tocaba esto y me gustaba mucho pero no le ponía mucha atención hasta que a los últimos meses yo lo escuchaba tocar la parte de él tocaba eso y yo lo primero que escuchaba era Santo Santo y cuando empezamos a trabajar en el proyecto y todo esto fue que no había mejor manera para mí de poder hacer una canción de adoración que fuera sencilla porque si te das cuenta mis letras son muy sencillas a mí me gusta que la gente se aprenda las canciones rápido y así lo quise mantener sencillo pero que conectáramos con Dios en adoración y esta canción creo yo fue algo que el Señor puso en el corazón de Chris en el corazón y bueno junto con Mike Zúñiga que es el bajista también me acuerdo estábamos en el estudio trabajando en el proyecto y ahí comenzamos a trabajar la canción y fue muy chévere experiencia ver el fruto de esta canción y que bueno yo sé que yo me acuerdo cuando la enseñé por primera vez ahí en la iglesia en Lakewood este domingo yo cuando escribí la canción la letra no había pensado en lo que dice Apocalipsis yo nomás tenía la letra de Santo 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 pero después me acuerdo ese domingo cuando iba a presentar la canción me acordé de esa cita bíblica y buscamos la cita y lo leí y fue algo muy fuerte lo que sucedió en la gente cuando escuchamos todos que bueno en el cielo es lo que están cantando todo el tiempo Santo, Santo, Santo y los 24 ancianos dice ahí en Apocalipsis que ellos tiran sus coronas delante de Él y eso es lo que hacemos cuando adoramos es rendir nuestra vida nuestro orgullo nuestra vanagloria decir Señor yo no soy nada aquí está mi corona te voy a exaltar a Ti y bueno y de ahí nació esta canción nosotros venimos con esa fuerza de adorar al Señor más fuerte que nunca con todas estas canciones que Él ha puesto en nuestro corazón y en el proyecto y bueno yo te digo más para mí la meta de esto no es como te digo no es tener una noche alegre fuerte brincos wow la música oh wow a los solos eso es parte pero la pasión de mi corazón es que salgamos de acá diciendo yo me tengo que apasionar más por Dios yo quiero vivir más metido con el Señor más comprometido con Él en mi vida entera y esa es la idea entonces yo espero que después de esta noche aquí en La Matanza podamos crear ese fuego en la gente decir yo me quiero comprometer más con Dios es tiempo de vivir para Dios más fuerte que nunca que dejar de andar jugando ahí el cristianito que nada más en la iglesia se porta bien o en su casa pero en la escuela es un desastre en el trabajo con los amigos y eso es lo que yo siento mucho en mi corazón de crear que se encienda otra vez ese fuego tú eres santo santo, santo